Sábado aproximadamente 17.30, se da alarma general, donde nos avisan de un incendio de una cosechadora en un campo acá a 5 kilómetros, yendo por ruta 9, más o menos a la altura de la antena de CTI. Había que bajar hasta la vía, cruzar la vía, y el campo que estaba enfrente, ahí se encontraba la cosechadora, que bueno, gracias a Dios, los mismos propietarios habían podido sofocar, había tomado fuego en la parte de la cola, en la parte del desparramador, así que lo pudieron sofocar rápidamente, nosotros más que nada fuimos y enfriamos, porque había algo de brasa caliente, lo que sí había pasado, que bueno, un poco agarró el rastrojo, que era rastrojo de maíz, y se quemó aproximadamente una media hectárea, pero de rastrojo, no maíz en pie, muy poquito, así que nosotros nos abocamos más que nada a esa tarea, así que bueno, se pudo solucionar rápidamente, obviamente, habremos tirado unos 2.500 litros de agua, más o menos, en total, trabajamos con 3 unidades y 16 personas, eso fue el día sábado. ¿Se sabe por qué se inició el fuego? Mira, según los comentarios de los propietarios, tuvieron un problema en una bomba hidráulica que está ahí arriba del desparramador, y que no sé cuál fue bien el problema técnico, pero ellos lo habían detectado que había sido eso, y bueno, lo pudieron sofocar rápidamente con algunos sifones de soda que habían llevado, y lo pudieron sacar bastante bien a tiempo, lo que sí, bueno, después se cayó un poco de fuego y combustible sobre el chalar, y fue lo que tomó un poco el campo. Bien, y también hubo una salida que tuvieron el día de ayer, aquí en la zona urbana. Sí, ayer era un horario bastante parecido, eran 5 menos cuarto de la tarde, nos avisan de un incendio en calle Rafael Núñez, el 170, nos habían dicho que era un galponcito que estaba detrás de una vivienda, y que había un vehículo en su interior. Bueno, al llegar al lugar, los vecinos ya habían podido extraer el vehículo, así que el vehículo prácticamente no sufrió daños, solamente algo quemado, pero muy poquito, y sí, había mucho fuego en este tipo tingladito o galponcito, que después hubo que, primero obviamente apagarlo, y después hubo que empezar a hacer un poco, con el escombramiento hubo que desarmar, bajar el techo, porque corría riesgo a que se cayera. Así que bueno, demoró más o menos una hora de trabajo, se tiraron casi 5.000 litros de agua, porque hubo que enfriar bien, y después, bueno, se regresa al cuartil sin otra novedad. ¿Hubo alguna cuestión física? ¿Alguien tuvieron que trasladar a alguien? Mirá, se trasladó a una persona ayer hacia el hospital, pero por precaución, porque había inhalado un poco de humo, pero no mucho más que eso, seguramente le tiene que haber dado el alta y no más cortito.